Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver las segundas o terceras ya rebajas de Zara Bueno, como os dije en el vídeo anterior que fue el de Mango, había ido también el mismo día a Zara y la verdad es que tienen un montón de precios, un montón de prendas diferentes, así que os dejo ya con el vídeo Hoy he ido al Zara del centro y lo primero que os enseño es este chaleco largo por 25,99 de 80 la verdad es que ha bajado bastante y este para entretiempo está genial seguimos con un abrigo, esta vez de terciopelo en negro por 49,99 de 100, este ha bajado a la mitad, así que bueno, no está mal seguimos con este otro abrigo acolchado en negro por 29,99 de 80, este ha bajado muchísimo, merece mucho la pena y por aquí tenemos un short en negro por 17,99 de 30, este podía haber bajado un pelín más seguimos con esta mini falda con raya diplomática en negro por 12,99 de 30, esta sí que me merece muchísimo la pena además es monísima, más por 12,99 tenemos esta otra mini falda de 36 que valía antes en terciopelo negro también muy bonita y por aquí por 12,99 de 49,95 esta falda larga de tubo también de raya diplomática y como veis es muy formal, por 12,99 tenemos este pantalón en negro de polipiel, tiro alto y la verdad es que también un fondo de armario porque siempre viene bien tener uno y es que los precios 12,99 también este otro jersey en gris jaspeado con un corte en el lateral y cuello redondo y por aquí por 9,99 esta otra es como una torera en verde, se ata con un nudo en la parte frontal por 19,99 de 40 euros que valía antes, tenemos esta especie de bomber en polipiel que la verdad es que me gustó mucho con bolsillos grandes en la parte frontal y mirad esta chaqueta, o sea es preciosa por 19,99 de 60 euros que valía antes, es que el estampado es muy diferente y por aquí otra chaqueta más, esta también de entretiempo porque es muy finita por 19,99 de 46 que valía antes con detalle de botones en dorado una más acolchada con cuello redondo por 19,99 también de 46 euros y por aquí este chaleco que no tenía etiqueta así que nos puede enseñar el precio siguiendo por los abrigos tenemos este otro en negro corto y de precio está también por 19,99 de 46 euros la verdad es que los precios antiguos son como una pasada de caros pero este la verdad es que merece la pena, es muy chulo, por 20 euros yo me lo llevaría también por 20 euros esta otra especie de bomber con bolsillos con solapa en la parte frontal y por aquí tenemos un acolchado más en negro por 19,99 de 70, o sea este ha bajado muchísimo por aquí tenemos otro pantalón con un montón de brillo por 12,99 como veis la tela es como súper súper brillosa y por aquí más abrigos, este también me gustó un montón, como veis tiene el contraste del azul marino y el negro y creo que se aprecia bastante bien en cámara, queda muy muy bien eso sí, no tenía precio así que no os puedo enseñar pero supongo que rondará pues como estos, los 30 euros que la verdad es que están súper bien este en marrón también me gustó mucho, tiene el mismo estilo de bolsillo en la parte frontal y por aquí otra más que este chaquete es un poquito como más sport por 49,99 de 109 que valía antes con cierre de cremallera y este sí que tiene de los tejidos buenos por aquí tenemos uno que hemos visto en el último vídeo de abrigos ahora está por 39,99 de 60, este sí que podía haber bajado un poquito más tiene los detalles también de botones en dorado y negro y viene cruzado en la parte frontal por 49,99 de 100, este me lo probé la última vez que vine y la verdad es que es precioso seguimos con estos pantalones plisados en verde por 12,99 con bolsillos, cinturilla elástica otro pantalón en verde y este viene con cinturón incluido por 12,99 de 36 euros que valía antes y como veis tiene como bolsillos en tanto arriba como en los laterales y otro más por 12,99 de 26, este viene como un poco más vaporoso con el detalle del botón en la parte de abajo y por 9,99 este otro en verde que lo veo más para verano casi por el tipo de tejido que tiene y mirad este que bonito por 12,99 también por 13 euros otro básico de armario que la verdad es que viene genial por aquí tenemos esta mini falda por 12,99 también con estampado de animal print y volantes en la parte frontal y como veis también tiene en la trasera por 12,99 también esta otra falda que me gustó muchísimo así de punto corta creo que muy chula para combinar ahora en los días que nos quedan de frío también por 12,99 esta otra falda que sí que os enseñé en el último vídeo con avalorios sobre todo en la parte delantera también por 12,99 esta falda plisada en un lateral de polipiel y otra más también por 12,99 esta vez con un estampado de animal print otra más en negro esta tiene bolsillos en los laterales y de precio la tenemos por 7,99 está súper bien seguimos con esta que es un poquito más larga de punto fino por 7,99 de 20 euros que valía antes con cinturilla elástica y la tela en sí súper calentita otra falda esta vez en denim con un degradado del plata de arriba hacia el negro de abajo por 9,99 con una gran apertura en la parte frontal por aquí una de las tendencias de esta temporada a las faldas satinadas tenemos esta que llega a la rodilla por 12,99 en un tono cobre con cinturilla elástica y seguimos por 12,99 también con esta otra que es de las típicas midi que a mí la verdad es que me gustan un montón y esta es un color más cobre este jersey me llamó muchísimo la atención porque me parece como muy original diferente tiene como diferentes tonos de gris, negro y blanco y como veis la estructura es así como súper chula de precio también lo tenemos por 12,99 también quería enseñaros algún vestido y tenemos este que viene con aperturas en los laterales por 19,99 de 60 euros que valía antes en negro con cierre de cremallera en la parte trasera uno de mis favoritos este en rojo de terciopelo mirad lo bonito que es es que me encanta por 19,99 de 80 eurazos o sea 80 eurazos valía antes otro más de terciopelo esta vez en verde y este también está por 12,99 de 50 y otro más en verde aunque un tono diferente con la falda plisada y la parte de arriba de elástico por 12,99 de 30 que valía antes seguimos por este otro en naranja que me recuerda mucho al estilo asiático creo que es de la colección que sacaron en otoño y este precio está por 15,99 de 40 y otro más que también recuerda muchísimo a esa colección en un tono rojo con la parte frontal cruzada por 12,99 de 70 eurazos que valía antes por aquí tenemos un cardigan largo de punto muy gordito en este tono beige claro tirando marrón por 25,99 de 60 euros que valía antes eso sí el tejido es como muy gordito me gustó un montón y por aquí tenemos otro más del mismo estilo pero con la parte de abajo de flecos por 25,99 de 50 euros aunque eso sí es un poco más fino y otro más también por 25,99 de 60 este en un tono como más tirando amarillo en cámara realmente tampoco se aprecia del todo bien el color por 25,99 también tenemos este otro que viene con perforados también viene en un tono muy claro y este a pesar de los agujeros que tiene la verdad es que pienso que será bastante calentito otro más como el que hemos visto antes con los flecos en la parte de abajo por 25,99 en marrón esta vez y por aquí uno de los jerseys que más me ha gustado esta temporada aunque no me lo he probado nunca creo por 25,99 y viene con las perlitas en la parte frontal seguimos con esta blazer de terciopelo en verde por 49,99 de 100 eurazos que valía antes y ya que estábamos en el perchero de las blazers pues os enseño una más esta tiene hombrera por 39,99 de 70 que podría bajar un poquito más por 19,99 tenemos esta otra de rayas que es un poquito más informal con los detalles de los bolsillos de solapa en la parte frontal y por aquí otra más con bolsillos de solapa por 39,99 y por aquí os enseño la referencia porque no tenía el precio de la rebaja puesto pero supongo que rondará también los 20 euros otra más en negro está con tejido de tweed y cuello estilo smoking de precio tampoco tiene el de la rebaja pero os enseño referencia por si os gusta porque seguro que estará por unos 20-30 euros por 25,99 tenemos esta otra de terciopelo en negro muy parecida al abrigo que hemos visto al principio por 25,99 una blazer en negro que es como oversize porque esta era una talla muy pequeña y mirad lo grande que es seguimos con algún top y el primero que os enseño es este de aquí por 12,99 de 36 tiene como unos bordados de personas y no sé un poco raros la verdad y por aquí un chaleco con raya diplomática en azul y otro más pero esta vez de polipiel en marrón con cierre de cremallera en la parte frontal por 15,99 de 30 que valía antes tenían como un perchero gigante con jerseys de este estilo por 12,99 que vienen como muy finos casi semi transparentes por la tela y luego tienen estos otros que son un poco más gorditos por 25,99 de 50 este me gustó un montón además el tono y la forma que tiene es muy bonita seguimos con este otro que también viene como muy oversize de precio 12,99 de 30 que valía antes y otro más como muy parecido al primero con cuello redondo por 12,99 de 30 por aquí otro chaleco que me gustó mucho por 9,99 este además tiene cuello subido y espalda al aire por 12,99 de 27,99 este otro jersey de escote en pico con diferentes tonos de verde y siguiendo por las minifaldas os quería enseñar esta también que me gustó mucho por 7,99 además de precio está genial con la parte frontal con detalles de bolsillos con solapa y el tejido así como satinado por aquí otra más con detalle de cremalleras en la parte frontal por 12,99 y por 9,99 esta falda pantalón con cinturilla elástica y muy parecida con muchos vibes al descargo por aquí tenemos otra minifalda por 9,99 de polipiel en negro con cierre de cremallera en la parte trasera y un short por 9,99 vaquero en negro que esto también un fondo de armario por 9,99 ese otro pantalón finito en negro y por aquí otra falda pantalón con un tejido un poco más rígido y este tampoco tiene precio así que nos puedo enseñar por 9,99 tenemos este otro short vaquero y la verdad es que me gusta mucho porque vienen un poco más largos seguimos con esta falda que mirad el color tan bonito que tiene esta creo que también os la enseñé la última vez y por aquí una más muy veraniega con todas estas conchas por 9,99 de 50 euros que valía antes otra falda más de efecto satinado por 7,99 esta también viene hasta la rodilla en un tono como marrón oscuro y otra minifalda en denim por 9,99 con el detalle del cinturón más pantalones este por 12,99 y seguimos con otra falda que mirad que bonita de punto por 12,99 de 30 euros y otra más en tono mostaza con el detalle de la abertura en un lateral por 7,99 esta está súper bien de precio otra más de punto en un tono clarito por 7,99 y seguimos con esta otra también en un tono verde que como veis hay un montón de prendas en estos tonos por 7,99 lo primero que me probé yo fue la falda que os he enseñado así como al principio y la verdad es que para mi tipo de cuerpo creo que no queda bien no me sienta muy muy bien así que no me convenció nada y seguí con la blazer que la verdad es que es una XS o sea mirad esto la blazer que os digo también así que es como muy oversize tampoco no sé tengo como un no sé no sé si me gusta o no al final por aquí también me probé uno de los cardigans largos es súper calentito me gustó un montón con este outfit que llevo obviamente no pero creo que se le puede dar muchísimo uso y luego también me probé la falda esta color mostaza que os enseñé de las últimas creo que para el precio que tiene queda súper bonita y también la probé con el jersey que la verdad es que me gustó un montón se lo vi el otro día a una amiga puesto y me gustó muchísimo y luego también lo recogí un poquito para arriba para que veáis cómo queda el efecto y creo que también me gustó muchísimo esta con las faldas estas así largas atinadas que se llevan ahora creo que queda genial y bueno por supuesto también con vaqueros con pantalón de vestir es que al final un jersey de este estilo pega con todo no sé qué os parece ponedme en comentarios he intentado grabaros un poco de todo tanto abrigos otra vez para que veáis un poco a cuánto han bajado porque ya os digo que para mí es lo que más merece la pena de las rebajas como blazers ha habido un poquito de todo y también pues he intentado probarme prenditas así para que veáis cómo quedan puestas en el último vídeo que subí de abrigos hay gente que me dijo que me probara todo es imposible inviable que me pruebe todo lo que os enseño en los vídeos o si hiciera vídeo solamente probándome os enseñaré muchísimas menos cosas porque obviamente no me da la vida de entrar cada vez al probador con seis prendas para que podáis ver las puestas ni me da la vida para grabarlo ni me dejarían creo que entrar tantas veces me mirarían mal o me echarían de la tienda ni como os digo podría enseñar tantas cosas así que obviamente no puede ser pero yo os intento enseñaros así lo mejor que puedo todo y luego pues ya me pruebo pues alguna cosita que pueda meter al probador porque ya sabéis que máximo son seis prendas y nada más que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo no os olvidéis de echarme un ojillo al insta y al tiktok que ya sabéis que por ahí también os subo un montón de contenido y os leo por comentarios un beso enorme adiós y